El Corregimiento de Pance Hay diferentes productos como café, productos de comida, entonces ellos van a poder exponer fácilmente y con una gran amplitud a todo el millón de personas que llegan al ecoparque departamental Río Pance. Entre estos productos ofertados hay artículos en cuero, bordados, manualidades en cerámica y productos hechos con material reciclado. Ay, vea, esto es lo mejor que nos ha podido pasar, porque hacía mucho tiempo estábamos esperando este espacio, para nosotros los artesanos, para toda la comunidad de Pance que no tiene un sitio donde reunirse, donde mostrar sus productos. La plazoleta cuenta con 17 estantes y está ubicada en el ecoparque departamental. Con esa iniciativa se busca generar empleo y fortalecer el turismo en el lugar. La plazoleta cuenta con 17 estantes y está ubicada en el lugar.